Amigos, acá desde el centro calle 12 estamos hablando de que la cosa está muy complicada porque si ustedes se dan cuenta acá atrás se están poniendo un ticket, bueno, un comparendo a un vendedor ambulante, la policía, entonces en este momento pues como se pueden dar cuenta hay unos depredadores, la gente que es artista, todas las personas que están acá involucradas en la economía informal, desde la persona que está acá atrás, que vende dulces como la señora, como el músico que estábamos viendo, es una problemática social gravísima donde el 60% de la población colombiana vive en vulnerabilidad y le toca botarse a la calle a trabajar, entonces estábamos viendo las diferentes opciones, vamos a ver si nos pueden dar el parte de policía, de qué pueden pasar porque resulta que la policía desde ayer y le están haciendo operativos donde están sacando a todos los vendedores ambulantes, entonces queremos es mostrar las dos caras de la moneda donde las personas, si no hay empleo en Colombia, no hay un estado que le colabore a las personas que no tienen empleo, entonces estamos en una situación terrible de vulnerabilidad, empezando que el coronavirus está afectando porque si ustedes se dan cuenta esto no parece un domingo, esto está demasiado privado solo y los mismos vendedores y la gente, tras de que no los deja la policía trabajar, porque es algo que ya dijeron que no se podía, entonces tampoco, entonces la gente que está, no tiene de dónde sustentar los gastos, personas que tienen hasta 3, 4 hijos, no tienen cómo, entonces en este documental, en este video, lo que vamos a ver es la cara de los vendedores ambulantes y de la gente que está en vulnerabilidad. Otro artista acá de la séptima, ya tenemos varias versiones del señor Carlos Roa, de Juan Carlos, pero queremos ver tú que yo te veo siempre acá en la séptima, tú trabajas de lunes a viernes acá, ¿cómo es la cosa? Sí, trabajo todos los días acá. Todos los días. ¿Qué has visto afectado con los permisos del IDARTES en el sentido de que te mandan para un lado o para otro? ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con el IDARTES? De acuerdo porque eso nos perjudica a todos porque uno ya reclamó su sitio, mejor dicho, uno ya tiene su sitio todos los días, todos los días uno haciéndose en el mismo lugar, ya la gente ya viene a verlo a uno y ya... Tienen un sitio, lo que decía Carlos Roa, si una persona acá viene, mira tus caricaturas, yo quiero, te doy una plaza y después llegas y no, estás por allá en el tramo 3, eso te perjudica porque la gente va a desconfiar. Claro, y el cliente ya va a desconfiar de uno y no le va a mantener a hacer nada. Va a decir, este tipo se me voló con mis 30 minutos o lo que sea. Entonces, eso sí, ¿qué mensaje hermano para la gente que está viendo este canal? Porque estoy hablando de esto, pero también lo de la prohibición que cada dos metros tienen que esto los ha afectado, porque esto está muy solo, o sea, esto no parece un domingo. ¿Usted qué opina lo de lo que está pasando con lo que ya dieron que era pandemia? A ti como persona que trabajas en la calle y tienes hijos, ¿a ti te está afectando esto realmente? Demasiado porque no hay la gente que se acostumbra a ver un domingo y entonces se baja el volumen de trabajo y ustedes de por sí. Eso más sumado a la migración venezolana que cobran más barato, ¿cierto que te ha afectado? Claro, me ha afectado mucho. Tenemos que regular, por eso, porque la idea es que los venezolanos o la gente que está en Colombia, que sean extranjeros, cobren lo mismo porque mire este trabajo tan brutal que ha sido mi amigo. Entonces, lo que queremos acá con este reportaje es mostrar las dos caras de la moneda. ¿Listo, hombre? Muchas gracias. Te invito a un canal que se llama Rick Suárez Experience. Ahorita te voy a la tarjeta para que cuando esté te voy a dar para que lo mire. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo, Carlos? Entonces síguenos comentando porque te quería decir que la verdad, esto no está fácil, la situación en Colombia, la situación en todo el mundo, por eso sí te ha afectado a esta parte de la pandemia. Y segundo, te quería preguntar, ¿qué ves tú? ¿Cómo se puede solucionar este tema con el IDARTES para que este video lo vea la alcaldía, para que las entidades que regulan el espacio público colaboren con las personas que llevan 20, 30 años? Acá hay personas que, ¿cuántos años llevas tú trabajando en el espacio público? ¿Y tú cómo crees que se puede solucionar? Bueno, hemos analizado lo que es la resolución y los permisos y hemos visto que esos permisos, esos cambios de zona, les sirve a todos los artistas y voy a hablar de mi gremio, los caricaturistas. Ya dije que el paso de zonas en zonas no nos sirve. ¿Tú cambiarías eso? ¿Tú cambiarías la parte de que los dejen en un lugar estable por lo de los clientes? Yo le pediría a la IDARTES y a la Secretaría de Cultura que nos sentáramos en una mesa de trabajo. De negociación, sí. Y diéramos unos puntos precisos de la resolución y que acordáramos el tema de los caricaturistas, porque nosotros somos un tema muy especial sobre la carrera séptima. Nosotros para elaborar una caricatura tenemos que tener unas condiciones mínimas. Claro. Mínimas para el sol y la lluvia nos afectan. Queremos sentarnos con la Secretaría de Cultura y del IDARTES y a concretar una solución, porque hasta el momento hay una afectación total. Yo creo que hay una vulnerabilidad y, segundo, ellos están haciendo como lo que quieren y están pasando como por tus derechos. O sea, acá hay un Estado de Derecho y resulta que no se está poniendo en cuenta a los caricaturistas. Su trabajo no es igual que un vendedor ambulante. Entonces yo quiero que eso lo diferenciemos en este video, que yo estoy como haciendo una denuncia y eso mostrando, porque tú vives de esto, tú hace cuánto trabajas acá y tú me imagino que sostienes tu familia, te sostienes con una actividad artística que el 60% de los colombianos trabajamos informal o trabajamos con una empresa o tenemos la mayoría, no hay empleo acá en Colombia. Estamos en un colapso. Súmale eso a la pandemia, súmale que hoy es todo un domingo. Yo tengo grabaciones donde esto es aterrador, pero no hay un alma. No habrá, yo creo que menos de 500 personas en los corredores de la Secretaría. No significa, estamos hablando de la una de la tarde. ¿Esto cómo te afecta, hombre, tras de lo de la pandemia? Y tú estás pidiendo eso, una negociación. ¿Han hecho cartas, le han hecho solicitud a Lidartes formal y que ustedes quieren hablar con ellos? Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho constantemente, pero parece que no nos escucharan. Hemos visto que para ellos nosotros somos como unos payasos que vinimos nosotros a divertir a la gente acá. Es que nosotros, este es el trabajo serio de nosotros. Con esto sostengamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestro todo. Este es el mínimo y tal básico que nos están vulnerando. Hemos visto que ellos vienen y nos ubican en sitios, en zonas, en zonas, no sirven. Como si fuéramos, vayan a divertir a la gente que va muy transito. Nos toman como payasos, he visto, no nos cogen en serio. Una falta de seriedad, ya te entiendo. La solución es eso, llegar a una mesa de concertación con el Estado. Quiero, solicito en este medio, le solicito a Lidartes que nos reúna a todos los caricaturistas de la SEMI. Vamos a hablarles por el gremio. ¿Del gremio del centro? Del gremio de los caricaturistas, para que nos solucionen el problema. El problema ya de los bailarines, de los... Eso es aparte, eso es otro lío. Que ellos hagan porque es que ellos tienen otro sistema diferente. Como le digo, nosotros tenemos que tener unas condiciones mínimas para trabajar. Y eso... Carlos, lo que pasa es que yo me pongo a analizar. Una persona que tiene unos equipos de sonido durísimos, es contaminación visual, contaminación visual, contaminación auditiva. A mí ya, la verdad, mucha gente ya no volvió al centro por el despelote, perdóname. Esto ya se pasa de la raya. La gente hace lo que quiere. Y también la migración venezolana creo que es un problema que uno no cree. Pero como ellos no tienen una regulación y hay muchos que no tienen papel, se botan a la calle a buscar su sustento igual que tú y igual que todos. No, pero resulta que ayer un amigo que se llama Juan Carlos el Manguero, que le decimos así, estuvieron en una reunión con Idartes ayer y él me comentó que les van a dar carpa a los venezolanos. Y les van a dar unos privilegios que la gente se rebotó. Yo no sé ese tema, cómo podría manejarse. Yo pienso, desde mi perspectiva de Rick Suárez, como artista que he viajado por varios países y tú estás consciente, que deberían tener los mismos derechos los venezolanos como los colombianos. Porque si les dan a ellos carpa, al colombiano, ¿por qué no? Porque el IPES les va a dar a ellos como población, entre comillas, vulnerable. Y usted también es vulnerable porque usted está acá al sol y al aire. Hoy, gracias a Dios, ya paró de llover y miren lo que está pasando. Pero está gris. Y si llueve, el señor Carlos y el señor acá, que está Juan Carlos, no van a llevar su sustento. Empezando que, si no estoy mal, me han informado de que ellos cobran más barato. Pero tú me puedes, ya para terminar esa partecita, ¿cómo está la parte de la regulación de esta gente extranjera? Bueno, con lo que usted me acaba de decir de las carpas, yo quisiera ver la primera carpa que le den a ellos, porque si le dan a ellos, automáticamente nos tienen que ubicar. Por más derecho, porque usted es nacido en Colombia. Yo pienso que eso también no es por ser xenófobo. Quiero ver si eso es verdad. Eso me comunicaron una persona que estuvo ayer en una cita con Edi Artes, y te cuento, Carlos, ya para que me conteste. Yo voy a ir el martes a ver si me renuevan un permiso, porque yo estuve en el chorro y parece que no quieren renover los permisos. Y yo voy a ir a filmar parte de este video, va a ser en Edi Artes, hablando con las directoras y con una muchacha que son las que dirigen esto, y que me digan cuál es la posición, porque yo no puedo. Yo estoy viendo la posición tuya como caricaturista, como afectado. Pero Edi Artes tiene unos jefes y ellos también te le tienen que dar. Vos y bote, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿tú cómo ves la parte de los venezolanos? Y esa parte que los está afectando, que lo hemos hablado detrás de cámaras, que están cobrando hasta 2 mil pesos por un dibujo. ¿Eso cómo te afecta a ti? Bueno, si usted ahorita va, continúa por la séptima al pie de la Plaza de Bolívar. Hay varios venezolanos que están cobrando unos precios, según Pérrimos, a mil y a dos mil. Menos que lo que vale un Transmilenio, 2 mil 500 vale un Transmilenio, eso es carísimo. Un Transmilenio, un pasaje, y vale menos una carita. El problema es que ellos tienen unas carpas, unos pendones grandes, poniendo unos precios, pues nos afecta a todos, porque toda la gente va a creer que todos cobramos a ese precio. Bueno, pueden cobrar lo que quieran, pero negocien con ellos, con la gente, con los clientes. Porque el arte debe valer y no regalar el trabajo. Pero sí le digo a los venezolanos, por medio de este medio, que aquí el arte, aquí lo pagan. Y debemos es de cobrar lo que vale, no lo regalemos. Eso, por ese lado. No, 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 ni vos niemos. Nosotros somos artistas y, por ende, tenemos que cobrar bien nuestro trabajo. Pero hay una cosa, Carlos, ahí te comento. Yo he hablado con venezolanos y ellos, si mandan 10 mil pesos o 100 mil pesos a Venezuela con la evaluación del Bolívar, allá con 100 mil pesos, tres familias pueden vivir divinamente. ¿Tú sabes qué? Entonces, al cobrar tan barato, cualquier plata que ellos recojan la mandan para allá porque la plata no se queda en Colombia. Entonces, eso me parece una injusticia. Y segundo, debe haber el señor presidente y la señora alcaldesa hacer una regulación con esta gente que la mayoría son personas que tienen hasta más privilegios que un colombiano. Allí en la reunión del IDARTE, este cuento, que estuvo Juan el Manguero, dijeron que les iban a dar unas carpas. Entonces, si les dan a ellos más, tienen que darle a Juan Carlos, acá a Carlos que estamos hablando. Entonces, finalmente, hombre, yo te agradezco. Yo sigo en redes, si nos puedes dar tu red social por si alguien ve este video y se quiere comunicar contigo cómo estás en Facebook, Instagram, no sé qué redes manejas. Bueno, mis redes sociales Facebook, estoy por Carlos Roa Pintarte. Ahí están mis obras, están mis denuncias. Sí. Y para terminar, pues, he visto que la regulación de esta parte... Yo le mandé una carta a IDARTE, manifestándole que hay mucha gente que está regalando el trabajo como caricaturistas. Y ellos me responden que ellos no pueden hacer nada porque ellos no están regulándose allá. Entonces, ¿para qué sirve la regulación? ¿Para qué sirve la regulación? Si yo me regulo allá, ¿cuáles son los beneficios? No tengo ninguno. Entonces, yo he optado por ya no pedir permisos. Ajá. He estado acá guerreándola y mostrando mi tutela, diciendo que me respondan a los policías que vienen a alzarme, presento en mi tutela y les digo, perdón, pero... Yo no me voy de acá, no, porque usted tiene derecho al trabajo. Y yo ya estoy... Ya llevo mucho tiempo sin pedir permiso porque es que yo he visto ya unas desigualdades horribles. Horribles. No, 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 no. No hacen una regulación seria. Esperamos de Carlos y ahorita que vamos a hablar un poco con Juan Carlos, que todo esto se mejore, ¿listo? Esto en lugar de mejorar, esto es un despedote total. Sí. ¿Qué días estuvimos en una reunión? Hubieron 40 artistas. Tengo el acta hace poco. Eso da prueba de que nadie está contento con esa regulación. Exacto. Entonces tenemos que hablar también con Eli Artes y yo te voy a mostrar el video. Y pues la idea es que la gente siga acá a los Roa, el trabajo es muy chévere. Acá los artistas merecemos respeto y pues este video se llama a eso. Para que la gente vea y que valoren el trabajo. Es un trabajo hecho a mano. Es un photoshop. Es una cosa que tiene su tiempo y se encierra entre semanas para vender los fines de semana acá. Y con eso él se sustenta. Entonces tenemos que darle también la oportunidad a los artistas. Muchas gracias, Carlos. Sí, señor. Muy amable. Ahí esto vamos a publicarlo en Rick Suárez Experience. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Listo. Bueno, les cuento que este video fue tomado prácticamente en 2020. Marzo 8 exactamente de 2020. Ocho días antes de que nos encerraran a nivel mundial la pandemia. Lo muestro hasta ahora pues para que ustedes vean de que realmente no ha cambiado mucho. La situación acá en Bogotá, Colombia, ha sido grabado este video. Acá pues unos muchachos que se disfrazan del depredador. Y más de uno, ellos tienen problemas también con la policía porque no los dejan en espacio público. Acá pues miles de vendedores. Ahí estoy mostrando que pues las calles ya estaban vacías por aquello del coronavirus. Ahorita pues la cosa está un poquito más tranquila. Pues porque pues el virus ha bajado, aunque costó a miles de personas que murieron y millones de personas creo. Esperemos que todo mejore. Y pues estamos acá, este es Bogotá, mi ciudad natal. Y pues esperemos que toda esta denuncia, todo lo que estamos mostrando, para que el nuevo presidente Gustavo Petro Urrego nos ayude a socializar y ayudar a todos los vendedores. No solamente pues que también pues visibilicen la ministra de Cultura ahorita a toda esta gente que necesita apoyo, que está trabajando pues para llevar un sustento, como decía, a la casa. Hay muchos artistas que realmente no pueden vivir de su arte porque pues no hay apoyo del gobierno. Y esperamos que con el doctor Gustavo Petro la cosa cambie. No olviden suscribirse a mi canal y nada, vamos a seguir haciendo contenido de calidad.